¿Qué es el mercado francés para el sector de gestión boliviana? El mercado francés para el sector de gestión boliviana es una relación que es muy nueva. Yo he trabajado en Bolivia en los últimos años un poquito. Hemos comprado de una empresa conocida una fibra muy espectacular y muy especial que es el Cash Llama. Pero ese Cash Llama, como lo sabemos aquí, está reservado a solo una empresa aquí que la procesa. Y de un punto de vista entrepreneurial es totalmente lógico cuando tienes un producto muy especial, es tu exclusividad. Hay otros productos bolivianos como el Baby Llama, que son productos muy interesantes y que pueden ser vendidos al mercado francés. Estoy convencido de eso. Si toda la cadena productiva boliviana toma en serio la fibra, se puede un poco mejorar para llegar a un nivel de su vida más importante y armar una propuesta muy interesante para el mercado francés, pero el mercado europeo en general. Pero por el momento Bolivia tiene que posicionarse, creo, como un proveedor serio con una propuesta diferenciada de los peruanos. Los peruanos han tomado 15 años para posicionar la alpaca en el mercado europeo y lo han logrado. Yo pienso que es muy difícil para Bolivia competir con la alpaca. Deben competir con una fibra propia, que es, para nosotros, según nuestro análisis, la llama. Debe ser, debe de ser la llama. Hay cinco países en Europa que compran el 70% de las producciones textiles. El primero mercado europeo es Alemania, el segundo es Inglaterra, Francia, Italia y España. El proceso en Bolivia va a demorar varios años, pero pienso que he visto aquí empresas motivadas, gente que están conscientes de la importancia de la fibra de llama. En el caso de Bolivia se puede usar con mezclas, se puede proponer mezclas naturales, con sintético, dependiendo del segmento de mercado. Es toda una propuesta de hilado que las hilanderías bolivianas deben tomar en cuenta para abastecer las pymes bolivianas, tejedores, exportadores, con hilados de fantasía en los buenos colores para permitir acceder al mercado europeo con una propuesta comercial seria. Es sumamente importante que en la propuesta comercial que las empresas bolivianas van a armar para acercarse al mercado europeo toman en cuenta las tendencias de la moda. Y tendencias no solamente son colores, por supuesto los colores son importantes, pero también incluye las formas, los volúmenes, los puntos, las estructuras, las texturas, todo eso es un trabajo muy importante que se debe tomar en cuenta. Y hay oficinas de tendencias, diseñadores especializados en análisis de tendencias y los bolivianos, las empresas bolivianas deben realmente entender la importancia de tomar en cuenta las tendencias cuando arman su propuesta comercial. La segunda parte es el acceso al mercado. Se tiene que entender muy bien cuáles son los segmentos de mercado, analizar cuáles son las marcas que funcionan bien en Europa, por qué funcionan bien y una vez que se ha entendido bien por qué funcionan, tratar de alinear la oferta de las pymes bolivianas a lo que esperan los clientes, las marcas europeas. ¡Gracias! ¡Gracias!